Apúrate hoy Esta gente dejaron Ya la dejaron Apúrate, sal De protección personal Y minería ¡Díselo, Clark! You got a shiver in the dark It's running in the park But in time So out of the river Just open your hole Everything A buggy's blowin' Dixie Down before the time You feel right When you hear the music Real Well now you step inside But you don't see Too many faces Coming in of the rain You hear the jazz Go down Competition In other places About the cars They blow with that sound Way on down soft Way on down soft Love the love of the town Love the town Woo! Ruby Mendes ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí, Cris! ¡Gracias! 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 Al vigo y de mí yo tú Esto es mi rock, ¿qué es lo que tienes tú? Yo tengo rock and roll, ahora vas a ver Mi amor entero es de mi novia por potitos Sus piernas son como un par de carrecitos Y cuando va a la fiesta la llevo a bailar Sus piernas blancas se parecen quebrar Popotito no es un primor, pero baila que da favor A mi Popotito yo le doy mi amor Popotito baila rock and roll Y no la ven ni con la luz del sol Es tan desgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Popotito no es un primor, pero baila que da favor A mi Popotito yo le doy mi amor Un día hubo una fiesta aquí en la prisión Un fiesta de jóvenes empezó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Y un juez se paró y empezó a tocar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47 dijo al 23 Párate mi cuate vamos a bailar Párate volando a rock a rulear El rock de la cárcel va a comenzar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Seguimos! Ahí viene la plaga, le gusta bailar Ahí viene la plaga, le gusta bailar Y cuando está roca roleando, es la reina del lugar Y siempre me dijeron ya no bailes rock and roll Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando está roca roleando, es la reina del lugar Ahí viene la plaga, le gusta bailar Ahí viene la plaga, le gusta bailar Y cuando está roca roleando, es la reina del lugar Y cuando está roca roleando, es la reina del lugar Y cuando está roca roleando, es la reina del lugar Los Méndez Gracias, gracias a ti Siempre gracias a ti ¿Qué tal amigos? Somos los Méndez Y nos encontramos aquí con nuestro amigo Johnny El que moviliza a todos los buses, carros, mototaxis, motos Y cruzando el río Guayaga, él nos ha apoyado muchísimo Y hoy queremos agradecer de una manera muy pero muy especial A nuestros auspiciadores como son J y C Burgos Venta de equipos de protección personal Y también a nuestros amigos de Corporación R y J C Unity Venta de equipos de protección personal y minería Suscríbanse a nuestro canal, un abrazo para todos ustedes Te lo dicen los Méndez Somos navegando en pleno río Guayaga Donde vamos a hacer un homenaje No es un homenaje, es un verso del rock de los 80 Versus del rock de los 60 Rock and roll de los 60 A ver si les gusta ¡Hépy Mendez! ¡Hépy Mendez!